TTDMORT Y no es TTDMORT Dije DEMORT Tampoco es TTDMORT No se por qué agregué eso Vamos a la clásica El clásico descubrimiento a ver si hay algo atrás Por lo general no solamente nunca hay Sino que siempre cuando voy mucho para atrás Me da como que me caí A pesar de que no hay nada, pero bueno ¿Ve? Ahí está, choque Hay físicas raras Eso me gusta Eso hubiera salido demasiado bien me parece The fuck The fuck Está difícil, eh Como está la cosa, eh No, no quiere, eh No quiere quedarse acomodada No hay ninguna manera que la puedo poner que se quede acomodada No, parece que de alguna manera le voy a tener que pasar relativamente de una Ay Ay Si no fuera esa última Perpendicular del orto Lo tendría relativamente dominado Ahí está No tanto, pero está mejor ahí De hecho Necesitaría hacer eso De una manera más, eh Ese tipo de manera más profesional Bueno Ese tipo de manera profesional Pero también hacer algo más para primero no caerme como un tarado ahí Y segundo Eso Ok Y ahora como mierda hago Te diría chucho Si no fuera que Ahora tengo que sacar otra Pasar otra cosa más antes de seguir Eso sí me jode un poquito Porque ya suficientemente jodido es pasar ese Ese... Por más que no parezca Pasar ese barril sin caerme Y ahora resulta que también tengo que evitar caerme acá Lo veo difícil, eh Porque pasan los años y no tengo la misma paciencia que en otros años Como en la famosa pista de wipeout en donde... Bueno, todos saben lo que pasó en esa pista Creo que estamos a una altura en donde no hay que aclarar más lo que pasó en esa pista Ahora no me importa aclarar lo que está pasando acá Me están jodiendo bastante los huevos Porque como si no fuera suficiente con esa parte del barril Después tengo que pasar esto también Y no sé cuánto tengo que levantar la moto Irónicamente le voy más o menos agarrando la mano Al é collagen Ya está, esa tengo que bajar por conocer Sí tú Pero... ... Y ya está Y ya está Dije más o menos Le estoy agarrando la mano No es para que ahora Me explote todos los intentos A ver Porque el tema es que logro pasar uno Y tengo que pasar dos Tengo que pasar otro más Logro pasar ese otro más Y tengo que pasar otro más No se termina nunca ¿Entendés el problema? Colabore con la causa Pero no te... Ahí está Listo Ahí está Me saqué uno de encima Y el juego tiene idea De lo que está pasando acá Pero bueno Ponele, ¿no? No estoy en el final Pero ni cerca Bueno, ni cerca Al creador de la pista Le encantan las pendientes desafiantes Literal, ¿eh? No tuvo nada de sentido Eso que pasó Pero bueno Yo no estoy acá Para cuestionar eso Estoy acá para hacer esto Cuando digo hacer esto No me refiero a Hacer estos videos Y toda esta Pelotudez Cuando digo esto Me refiero a A pasar Boludo Es ultra sensible El flaco, ¿eh? Un mimo Y ya choque Choque Y siente el choque Hermano Mira, es posta Mira, un centímetro Lo toqué Y ya choque Hermano O sea Me da la oportunidad De acomodar la moto Pero no puedo tocar ahí Porque cagué, ¿eh? Tampoco sirve eso Es como la otra Mirá, boludo A dos centímetros Por hora Se está cayendo No se puede mantener En pie ¿Entendés? Es un flaco En una moto En el que tiene que hacer Balance con el cuerpo Para no caerse Y no puede hacerlo Y acá Esta parte Ya no sé Cómo intentarla No, no Así no voy a llegar Lo que te puedo asegurar Es que esta parte Así No la voy a poder pasar Nunca No Hermano No puede ser Le estoy haciendo Todos los balances Para que no se caiga Y se cae igual Mirá, boludo En slow motion Se está cayendo Parece un blooper Por favor Ahí me puede poner Sonido de risas Hermano No Es que no puede ser No puede hacer una willy El flaco ¿Entendés? No puede hacer una willy No puede hacer una willy Pierde el equilibrio Haciendo una willy ¿Entendés? No 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 lo puedo creer No lo puedo creer Eh Hermano Estoy por Y seguimos Ahora que lo pasé Porque me llenó La paciencia Lo siento mucho A la gente Que le interesa Verlo sin cortes Pero Colmó mi paciencia Esa parte Fue lo mismo Que vieron Solamente En la que No vieron Cuando lo pasé Me salió Fin No hay ningún secreto Que se estén perdiendo No quiero tocar No quiero tocar esa piedra Porque si es como el otro Es que Es que posta Esta Bueno Al menos ya no tengo carga Todo de vuelta Pero Intenta A ver si es verdad Que todas las cosas No Si No es lo más afortunado Del mundo Eso Acá la mejor opción Excepto este error Que cometí yo Yo te lo digo Lo cometí yo A ver Hermano Esto es Hermano Es un sensible De mierda El que El que creó Las físicas Hermano Un contactito De mierda Ya significa Choque A mi me equivoqué Eso es porque No es la manera De hacer las cosas Cesa Por más que no me guste La manera es Excepto el error Que estoy por cometer Otra vez Ah Viste como para girar Para atrás Si es Muy preciso Siento que acá Voy a tener que pausear De vuelta el video Si Voy a tener que pasear No, no, no Voy a tener un poco Más de paciencia No voy a Tomar el No voy a usar El beneficio De la pausa De la grabación Por cada Tres partes En la que Tenga que intentarlo Cinco veces No señor Aunque tengo que admitir Que Es más fácil Usarlo Después de haberlo Hecho una vez Porque quiere decir Que tenés menos paciencia Todavía Eso es un hecho Hay que admitirlo Tener menos paciencia Significa cometer Errores más boludos Como los que estoy Comitiendo ahora Para salir Para salir de una Pedrita de mierda Además de mi Cambio de lenguaje Eso prueba muchísimo Mi paciencia Pero así Todo trato De hacerlo bien Pero en un momento Mi paciencia Se colma Y de a poquito Va llegando Ese momento Listo Ya me saqué el gusto Ahora tengo que salir De acá Ya como le dije recién Después de haberlo Hecho 27 veces Mirá Tengo que salir De esta piedra Todavía ¿Entendés? Me saqué encima La parte difícil Y tengo que salir De esta piedra Todavía Siento que no debería Haber empezado a grabar Ahora Y debería haber empezado A grabar Directamente antes Ahí está Uff No siento que haya terminado Pero me parece que sí Terminó Ahí está Lo siento cuando De verdad Antes de terminar el video Lo siento cuando Yo tengo que parar Pausear la grabación Y seguir Porque Ahora tengo un método Nuevo en el que no edito El video Entonces voy grabando Pleno lo que tengo que grabar Nada más Y No No Yo no soy del que Sabe manejar la moto En pendientes Y cuando son muy difíciles Es peor Todavía Tengo poca paciencia Así que ya saben Pueden dejar Si quieren su like Suscripción Y sus comentarios De noob Que les encanta Aunque ya no sé Si la gente que dejó Sus comentarios Sigue pasando Por estos videos Pero Si les encanta Pueden ir dejándome Unos noobs ahí Yo los agradezco